Muy buenas chicos, que tal estáis? Estamos en The Binding of Isaac y este va a ser el primer episodio que subiré Si os gusta la serie habrá más episodios y vamos allá con la primera run de esto Va a durar los vídeos cuando duren, si me matan, me matan Vale, es una run y la vamos a intentar, venga, vamos allá, a ver que tal, a ver como sale Vale, vamos con Isaac, Burning Batman, no me gusta, este me gusta más Dos corazones más, o sea, tres realmente Ay Dios, soy imbécil, soy imbécil, siempre me pegan las arañas, dan mucho asco Un tenedor, venga, creo que lo que hace es que cuando mato enemigos trae la probabilidad de que me cure un corazón Que siempre está bien, por cierto, tengo el de si con Isaac, o sea, ya lo estáis viendo Eh, bastante fácil me, 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 bastante fácil fue conseguirlo Eh, bastante fácil, me topo una run muy cheta y me, y me, y me lo pasé, fácil De hecho, le maté de un golpe Vamos Ya más vida no voy a coger, porque si no, vamos, iremos mal, porque Hijo de puta Se han tirado doble pedo en mi cara Y doble empujón No me gusta estas porque está todo lleno de fuego Prefiero las de, ay Dios Prefiero las de, las de las cacas, tío Porque al menos hay como conseguir monedas fácil Y no me quedo Ay Dios, que en verdad que no soy de los Atentos, la jugada del momento, pongo bomba Para obtener bomba Vamos allá Vamos, vamos Vamos, sigamos Me gustaría Hola chaval, cuantas monedas It's a double rainbow Madre mía Vamos a poner bomba aquí Madre mía, tío Madre mía Vamos a jefe Bien, bien, bien Bastante facilito para empezar Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos Ay Dios, me he traído las monedas Muere, muere, muere Cuanto duren los runs Si me muero en el primer sótano Me muero en el primer sótano Y ya está De hecho, me gusta mucho Isaac Es un juego que me, de verdad, me gusta muchísimo Le llevo he hecho bastantes horas No sé cuántas he hecho realmente Pero, bastantes Tengo todo Uf, casi me da la boca Tengo a todos los personajes Menos al The Keeper Porque no soy loco No estoy loco O sea, es Tope de difícil conseguirlo A ver, no es difícil Es Lleva tiempo Más que ser difícil Tonto, he perdido un corazón por tonto Pero bueno Tengo bastante vida No me quejo Rango No me, no tengo para No tengo para Así que me lo va a llevar Lo siento No me gusta, ¿sabes? No me gusta tener más rango Bueno, a ver Que sí, que el rango está bien Pero bueno, mirad que Prefiero daño, ¿sabes? Es mejor daño Que rango Pero bueno Vale Si me lo tengo que llevar Me lo llevo Si Un objeto más Un objeto menos Un arcade No me he entrado Un arcade Paso de pasar a perder aquí 20 minutos En una pura arcade Eh, no creo que Que sea muy largo este vídeo Realmente O sea No me pasaba de just Todavía Y tengo que pasármelo O sea De azul Creo que se llama de just Y se ve que es el G.M. más difícil del juego Bomba No Vale A ver ¿Qué hay aquí? La peluca de mamá No La reliquia Eso sí me interesa, amigo Eso sí me interesa Esto Si no lo sabéis Lo que hace es darnos Corazones azules Vale Lo desbloqueé Hace poco Uff Estas alas me estrentecen No vuelo No puedo hacer nada No Ni bombas Ni nada Vale Mosca primero Bueno Estos Estos explotan Los suicidas Fuera Vale Perfecto Para arriba Que no nos hemos dejado nada No No me he entrado en esa de sacrificios No soy de No soy de los que intentan conseguir a Guppy Por más que Aunque está muy roto Ya lo sé Pero No lo sé Nunca me he interesado en ir a por Guppy Alguna vez Lo haré Seguramente Bueno Os estaríais pareciendo raro Pareciendo raro Ay Que poco Que poca costumbre De De Ya se me olvidó la palabra De comentar Como siempre hago speed plays Y tal Me gusta Isaac Y voy a intentar subir vídeos Bastantes Porque no cuesta nada Meditarlos Simplemente Yo jugando Y ya está No son como los del LOL Que muchas veces Esto me da Me regenera vida Cuando aprobado Ya ¿Verdad? You fear my love No Vale Si Creo que es eso No voy a entrar en ninguna más No voy a poder rear tampoco este objeto Pero bueno Solo tiene dos Ay Dios Esto me da rápido ¿No? O Más rápido De lo normal Joder Hijo de puta Me encierran Vale Vale Que asco En serio Esa caraña Vamos 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 Joder En serio Sí No sabía lo que hacía Me las estoy comiendo Todas 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 Como el duque de las muscas En la versión 2 Pero En Más velocidad Bueno Me han dado una vida Así que eso está bastante bien Vamos para allá Bajamos Vamos al siguiente piso Fuera No quiero saber el piso que es Igual Tercer piso Para abajo Soy tope de malo Vamos, joder Qué asco de bichos Bien, reliquia, gracias Bueno, a ver, salada del demonio Tampoco iba a hacer pacto con demonio Ahora mismo, no sé, yo fuera algo súper roto Como el Brinkstone Y a un corazón, pero... Ay, que erupto, espérate Para Deja de pegarme, caca Vale, están muertas Muertas Vale, tú, ven aquí Creo que las cacas, de hecho, se juntan O me parece a mí Si no las matas Las dos, pequeñitas Las que salen juntas Cuando rompes la mediana Eh, se juntan Creo, o son las Creo, no lo sé Me pareció verlo en algún sitio O en una parte La que pasase O a lo mejor Es que había más cacas Y no me enteré Pero bueno, igual Eh, venga tú No tengo... En serio no tengo llave, tío No me gusta nada Tener una puerta de oro delante Y no tener llave Me da muchísima rabia Venga Ojo, ¿en serio? Por llave ahora Madre mía, no me va a tocar ni llave ni la vida Y si me toca no la voy a poder coger Como aquí La verdad No tengo que comer para atrás La reliquia me está salvando Si consigo el que no me peguen Que me gustaría, de verdad Vamos Cuerpo sin cabeza Y ahora Piernos sin cabeza Ahí está Perfecto Vamos por aquí Matamos Venga, venga, venga Venga, tío, coño Que me tengo prisa No estoy aquí todo el día Vamos, vamos, vamos Ay, llave No Vamos para abajo Dios, qué asco Voy a poner, voy a poner Dios, qué rabia Me dan las moscas Que se mueven así Muerta Muerta Y ahora por los murciélagos estos Que son bastante tanques Tengo la idea que salga ya El Afterbirth Plus Que no creo que lo saquen Mucho Porque Sacan el bestiario Y así podremos ver Como Cuánta vida tienen Y cuánto Que es una cosa que está Muy bien No saques ahora, eh En serio En serio Hostia, tío Hostia Es que tiene huevos, eh La cosa Tiene huevos o arañas Lo que sea No No es interesante O sea, bueno Si es interesante Porque es el puto jefe Pero no quiero meterme todavía Y tú no me das ya corazones O qué Tío, una llave Por favor Porque es que Con dos Hasta incluso Mira, te digo una cosa Si con dos me meto en la tienda Pero una Por favor, una Señor Edmund Van Miller Y el creador de mapas este Venga No muérete Bien Bien Llave Ay, Dios Bueno, vamos a hacer esta La última La última La última salita Suerte que no tienen cara Si van a tener cara Estoy jodido aquí No de morir Sino que me tendría que estar Esquilando todo el rato Aún eso Me siguen siguiendo ¿Sabes? Me siguen siguiendo Toma ya Hablando de seguir Podéis seguirme por Twitter Toma spam de golpe Vamos a la tienda también ¿Ves? Era worth it De hecho Voy a Si no lo pillo Reloleo Reloleo, sí Me voy al No Reloleo ¿Qué hace esto? No lo sé Lo voy a coger porque No sé lo que hace O sea, realmente Ah, vale Vale, eso es lo que hace Bueno, vamos a la tienda Pillo objeto Mira, vamos a hacer una cosa Lo compro Lo uso Lo suelto Lo reloleo Oh, y es muy interesante Este es el roto Si me salgo y entro Vale Voy a por la batería Es El roto Lo, lo, lo Un momento Un segundo Un segundito Un momento Un momento Un segundo Estoy, estoy en el móvil Un momento, eh Eh, sí Esto lo vais a escuchar Esto lo vais a ver Un momento Un momento Un momento Un segundo Alejandro ¿Qué es? ¿Estás bien, no? Vale, un momento Te voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Reroleo un reloj roto o me lo cojo? ¿Reroleo el reloj roto o lo cojo? ¿Reroleo el reloj roto o lo cojo 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 o lo cojo? Dime, dime, corre, dime ¿Lo roleo? Me ha tocado una mierda, Alejandro Me cago en Dios, saluda a YouTube Nada, adiós Vaya mierda, tendría que haberlo cogido Tendría que haberlo cogido Necesita sea Alejandro Andy Bass Me has traicionado Bueno, no pasa nada No lo voy a coger O sea... Y así una media hora ¿Qué os parece? No Ah, no, que son las píldoras, lo de las cuarenta Espérate ¿Esto qué hace? ¿Cómo se carga con esto? ¿Qué hace? ¡Ay, Dios! No sé Bueno, da igual Vamos a perder aquí Lo siento si se escucha el... Lo siento Estaba hablando por teléfono Ya lo habéis escuchado seguramente Y seguramente le ponga sus títulos Y pongo una vertencia de Bajad el volumen de los cascos Mega fat Podría habermelo guardado Y no haberlo... O sea... Bueno, al menos Vamos allá Y saca el caca No voy a matar el caca Yo voy a matar ¿En serio? ¿Pero cuándo hace eso? Es que claro Es la transformación esta, ¿no? El challenge Voy a matar las cacas, tío Tengo los cuernos de Loki estos Que no soy un para nada De hecho es que he cogido Uno, primero He perdido un objeto bueno Que es el reloj Que aleatoriamente La sala en la que te metas Estará ralentizada Soy muy tonto, tío Es que soy tontísimo Bueno Yo no he dicho Que no lo fuera a coger Antibas me ha dicho Bueno, alzando Bueno, como... Da igual Antibas Me ha dicho Que lo re-role Sí que estoy diciendo re-role Pero... Soy tonto y algo ¿Qué haces? No tengo daño, tío No tengo daño Esta partida no la voy a poder ganar Ya estoy al aviso Ya al aviso Joder Venga, vamos a matarlo ya Por fin Joder No, tío No, tío No me lo creo No, 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 no Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Cuál? Hay una pila de aquí ¿Hace una pila de aquí? Ahí va Hay pila En serio Más vida No quiero vida, tío Bueno, venga Vamos con más vida Vamos allá Bien Dios, me estoy poniendo nervioso No No Joder Tío Qué asco de bichos Loco Dejadme en paz Joder Tío Me voy a matar Voy a morir En esta sala, tío Venga, por favor Déjame vivir He matado a uno Muere Bien Bien Viene el corazón de reliquia Vamos De la reliquia No, no, no Por favor Dejadme en paz No, no, no Me matan los morciélagos Mirad Tío, mirad el espacio que tengo No, no, no Me matan Casi, casi Por cierto La seed Por si la queréis Ahí la tenéis B4 3 7 7 N 1 3 Si, creo que lo ha dicho bien Supongo Mi dilexia ataque De nuevo Venga, tú Caca Esto es un puto culo O sea Tío, gusano O algo así Bien Aquí va a seguir esqueletos No digas más Esqueletos Peor enemigo del juego 2015 Ah, no Sale Bueno Bueno Uf, reliquia Como te quiero No Déjame en paz Yo no he hecho nada Yo no se he hecho nada Ay, Dios Esto También es una puta mierda El otro Era el Tiny Planet Y esto es una mierda Madre mía Qué cagadote Grande Es que En donde el reloj Podría haber tocado El Podría haber tocado El El reloj Bien O sea, el reloj No roto Que siempre Paraliza Las Las alas Y hubiera estado Mucho más roto Pero claro Era o jugársela o no Y la suerte me ha dicho Que no Que me va a tocar La puerta Algan De De bisturí Y Y que no Y que no voy a tener daño En toda la puta partida Es que me ha tocado A satana Con esto Voy a por satán Porque a Isaac lo he matado varias veces Aunque con Isaac lo he matado a satana Así que seguramente vaya por Isaac Matar Isaac con Isaac No sé Cuando matas a Isaac Con Isaac No, estoy en cuenta Que estoy jugando en normal No sé si es que es normal Tampen En serio, tío Un Nickel O pickle O como mierda Se llama la mierda Moneta gris Que da cinco La otra No sé Se creo que es nickel En los de cinco Creo Es que no sé si No sé cómo se va a matar Explosions ¡Guau! ¡Qué útil! Las bombas son llaves Ahora Y las llaves Y tenía una de cada Bien Conmigo En serio Tío, puto Es que hay toque Mierda Worst enemy ever Vamos Me pica la nariz Isaac Arrasca Te la nariz Por favor Ah, no Me pica la nariz Es el hijo de Voldemort Por eso no está Ay Joder Otra de la misma sala De antes, tío Aquí no me lo paso Ya Hostia Me van a matar En serio Unas putas arañas De mierda Eh, cogió Sí Venga, pues nada A la batalla Dios, qué asco Grudy no Grudy no Por favor Me va a matar Grudy Me va a matar Grudy Que es el jefe más fácil Del juego Bueno Espérate que me ha matado La puta madre Me dio corazón Matando a Grudy Me voy a matar Tío No No Tú no Me matas No Les gotas Ni No 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 Voy a mojar Nos No Vamos Solo No O O O O O Venga ¡No! ¿Por qué me mata? Bueno chicos, me ha matado a Grudy Ay Dios mío Bueno, es una run muy mala Una run malísima, o sea, no me ha tocado daño No me ha tocado lágrimas especiales No he cogido un puto reloj Que ha redentizado el tiempo Soy imbécil Bueno chicos, el primer episodio un desastre total Pero seguro que acabo mejorando Junto con todos vosotros Así que, perfecto Dadle like, comentar, suscribiros Y hasta la próxima chicos, adiós